Tu tienes la culpa de mi melancolía Tu tienes la culpa de este hondo padecer Tu tienes la culpa de mi melancolía Tu tienes la culpa de este hondo padecer Yo quisiera que sientas lo que por ti he sufrido Y me de la esperanza de volverte a tener Tu sabes que soy débil, que cuando me engañan lloro Tu sabes que te adoro con todito el corazón Tu sabes que soy débil, que cuando me engañan lloro Tu sabes que te adoro con todito el corazón Yo quisiera que sientas lo que por ti he sufrido Y me de la esperanza de volverte a tener Tu sabes que soy débil, que cuando me engañan lloro Tu sabes que te adoro con todito el corazón Tu sabes que soy débil, que cuando me engañan lloro Tu sabes que te adoro con todito el corazón Y me de la esperanza de volverte a hacerlo Gracias.